Con un flow exagerado, el barbero está cortando y yo voy todo Muy contento de estar de regreso, ya extrañaba el calor de la gente Creo que este recibimiento fue muy cómodo, no me lo esperaba la verdad Y creo que la gente salió con un muy buen sabor de boca por parte de los Luchabarrio Ahora la pregunta del millón, ¿contra quién van? ¿Qué buscas? Pues nosotros buscamos todo realmente Creo que los Luchabarrio tienen para campeonatos, cabelleras, máscara Tenemos para todo, entonces yo creo que no venimos por algo en especial Nosotros venimos a seguir en el gusto de la gente Y las luchas que nos pongan contra quien nos pongan, pues vamos a estar ahí presentes Palabras de los Luchabarrio y sigan el canal de Benjas 17